En el Estadio Oscarquiteño, en su mayoría repleto, damos las oraciones de los Canarios previo al encuentro. Fuegos artificiales, había mucha alegría por parte de los Tigríos que intentaban sacarse esa espinita del triunfo de los Canarios en el primer partido, 1 por 0, con gol de Figueroa. Los actos protocolarios comenzaban. El 11 municipal también, un equipo que llegaba mermado de mucha ilusión. Llegaba a un estadio que era un fortín para este equipo porque pasaban más de 33 años sin poderle ganar a Club Deportivo Fase. Venía el equipo de casa intentando con este centro, Peña, que llegaba a cabecear. Y bueno, ahí vemos también el error que tiene el arquero, pero este Fraser que intentaba fuera de área con un reemplazo. Y así sale menos que yo. Y aquí se venía. Este es un error clave, ¿no? Porque pudo haber sido el 1 por 0, Ramón Flores. Vemos de nuevo en acción. El portero se va, si te das cuenta, al centro donde él pudo haber definido el primer palo, pero intenta tocar para su compañero, lo cual pues no se concreta la jugada. Aquí vemos de nuevo otra acción. Viene el cabezazo, Solís que intentaba, pero no alcanzaba a llegar. Se queda con la pelota y al final se haría lesionado, ¿no? El jugador de los Canarios. Aquí estaba Alejandro de la Cruz Ventos, incluso criticaba a Leinman, que si no estaba viendo, jugada. ¡Upa, le! Se va con todo, señor. Aquí también vuelve a reclamar a María. Tranquilo, le dice Peña, llegaba de nuevo. Mira aquí, qué patada le da. Aunque en la media vuelta es sin querer, ¿no? Él empieza a levantar el centro hoy. Esa era María para Peña. Sí. Vemos acá de nuevo otra vez, otra falta, los reclamos de Ramón. Y tenemos todos los ángulos de la jugada, si te das cuenta. Aquí vemos cuando intenta despejar al jugador Canario. Hoy sí, se ve bien. Ahí atrás había Ramón, ¿no? Intentaba de nuevo con esta jugada. Mario Dela es el que incomodaba al arquero de faz, pero muy bien salía el motor con una barrida y dejando la oportunidad de los Canarios a un lado. Después Arolite, aquí vemos cómo le decía, al pie, al pie, la pelota, señor. Después, en un despeje, mirá la pelota desde dónde viene. Es Carrillo, que mete el bombazo. Después, un rebote, que no es fortuito. Le queda a Reyes y este, con la chimpinilla, la mete. La pelota le quedó un poco retrasada, pero también la forma, cómo pone el cuerpo, ¿no? Porque la pierna derecha, que es la de Apodoquedia, y ya después, para bajarla... Es goleador, ¿verdad? Mirá. Ahora tiene los goleadores. Aunque le quede incómoda, logra pegarle, no muy bien, pero la mete. Porque en estas ocasiones, cuando vos le querés pegar a un balón de estos, tal vez por la ilusión de meterla, la podés pegar hasta arriba, así te vas para atrás, ¿no? El cuerpo. Sí, no. William es goleador y yo creo que ya he visto goles de él, inclusive, sí. Bueno, aquí terminaba la primera parte. Y después se venía el segundo tiempo para el recuerdo. Aquí hay dos cambios que le cambiaron la cara al partido. Se venía el Murciélago Campos y Pablo Jot. Después Fass con Ventos. Dejaba muy bien el balón. Se venía centro pasado, no podía aprovechar. Reclamaban después de que Chamagua metía un disparo, ¿no? Más que un centro. Después Jot con este, de cabeza intentaba, de palomita, llegar por ahí Jean Fraser, que se lanzaba con todo. No alcanza a conectar. Y la pelota se va de paso. El Fass con el centro pasado. Acá se viene la barrida. Se viene el disparo centro. Mirá la pelota, pasa por todos. Nadie alcanza a llegar. Carrillo en primera instancia. Después también su compañero. Vemos que se barren los dos, pero no alcanzan a conectar con el balón. Y se perdió oportunidad para el Fass. Y esta, que se pierde Fraser, ¿no? Increíble. Increíble. Se venía el Fass. El Fass atacaba. Hace el recorte en vez de pegarle cruzado. Ayer no había ni que pensarla, ¿no? De primera, mirá. Pero la pelota le queda un poco atrás a Reyes. Al parecer por el terreno de juego. Después se venía esta acción. Intenta despejar Club Deportivo Fass. Acá vamos con el C. Y aquí está. ¡Ay, mano! Sí, señor árbitro. Penal. Pero también vemos el mal estado de la cancha, ¿no? Vimos en la jugada anterior a Fass que le complicó para notar. Y acá también rebota la pelota. Conecta con la mano del jugador. Aquí vemos de otro ángulo. El árbitro estaba cerca de la jugada, no duda. Y muy bien cobrado por Pablo Ajo. Mirá de la mete. Qué tranquilidad, ¿no? Sí. Y con la presión del público en Santa Ana. A pesar de eso, no se arrugó. Y le salió un golazo de penal al mexicano. Que ha sido habitual en las segundas partes para el equipo de Sarulite. Ponía el empate. Y esto estaba uno a uno. Con esto ya se clasificaba. Mandó a callar a toda la hinchada del Fass, ¿eh? Sí, ahí lo vemos. Los canarios que llegaron en una poca cantidad. Después el Fass intentado por todos lados. Otra salida de veras. Hay que tener cuidado con esto en la final. Que una de estas, en un partido decisivo, te puede costar la vida. Se venía París. Se venía París. Intentaba la marca. Centro. Pero muy bien estaba Hélder Figueroa. Vemos a Ventos. Incansable. Aquí vemos de otro ángulo el centro. El estadio. A un 100%. Mirá la cantidad de gente que llegó a apoyar al Fass. Qué lindo. Qué lindo ver un estadio así. Qué lindo. Ojalá que así fueran todos, como dice Gustavo, ¿eh? ¿Qué decías, Adrián del Quitenio, vos? No, estaba casi lleno. Se venía otra vez el Fass. Mirá con esto, París. Intentaba uno, dos. Hace en el centro. Deras se queda con la pelota. El Fass estuvo insistente. Veíamos que intentaba por todos lados llegar. Aquí esta quería ser la de lujo. Casi le salió un golazo. Pero muy bien. Atento a una mano. Deras casi la mete al ángulo, ¿eh? Pero atento el portero de los Canarios. Otro centro. Salía de nuevo. La pelota queda. Y acá se viene esta jugada. Mirá, Frey, se la toca para atrás. Se la devuelve. Mal la marca del... Defensa. Acá le mete un poco el acelerador. El cambio de ritmo lo mató. Esta es la diferencia de los jugadores que se ven... Que están bien físicamente. Ese poquito que le hace falta al jugador nacional. Ya en este sprint lo mató, Sean Frey. Además, Granadino pedía offside. Y había un jugador tres metros atrás, casi. Sí, acá se lo come, ¿eh? Sí, después se lo come. Y el portero se la juega mal, ¿verdad? Se venció antes. Y se tira hacia el lado de afuera en vez de cubrir el primer palo. Claro. Como que al revés, cubrió la meta. Con esto ya las aspiraciones de los tigríos se estaban esfumando. Tenían que hacer dos goles más. Acá intentaba de nuevo de la cruz. Con un disparo suavecito. Intentando, meténdole al ángulo. Otro centro de nuevo. Ya estaban dos a uno. En el global era tres a uno. Carrillo con este disparo. Se va a la pelota cerca. El faz tuvo, ¿no? Tuvo encima. Y acá, la felicidad. Mirá, Sarolite, cómo va corriendo. Juan Lazo Cruz, otro jugador que tuvo muy buena actuación. Y también los canarios. De invitados, como dicen muchos, hoy llegaron a la fiesta grande. Un finalista. Autoinvitado a la final, dijo Yacir Deras. Y tiene razón. Por cierto, Paolo Suárez está viendo a su próximo rival. Nos está viendo. Le mandamos un saludo grande. Fuerte abrazo. Ahí nos escribió Paolo. ¿Ah? Ahí nos escribió Paolo Suárez. Ya le mandamos un abrazo. Entonces, el once municipal ganó en el quiteño luego de 33 años. Yo creo que un triunfo que también hay que celebrar para la gente de Aguachapán. Ya que no todos los días se ve esto. Y también en un encuentro en el cual vimos que estaba el estadio lleno. FAS es un equipo difícil con un estadio lleno. Con mucha tradición. Y se quedan ahora, pues, a las puertas de la final. Después de que el once municipal gana dos por uno de visita. Sí. Valió la pena esperar 33 años porque lo hicieron en el momento justo. Y cuanto más, dolía, ¿verdad? Ganan un partido importantísimo. Se dio una serie. Yo creo que eso lo preveíamos. Peleado, pareja. Un FAS que vendió muy cara su derrota. Se entregó por completo. Las cosas no le salieron. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, ¿verdad? Pero sí, yo siento que FAS hizo un buen partido. Lo peleó. Entró a los guapos porque entraron agresivos los jugadores. A veces hasta se le fue un poquito la mano. Bueno, jugaron al equipo grande queriendo ganar. Pero el once municipal tiene lo suyo. Demostró también tener personalidad. Demostró tener carácter. Demostró tener buenos jugadores. Y bueno, se fue FAS. Tal vez no lo merecía. Pero sí el once merecía este premio. Que creo que lo ha luchado, lo ha peleado. Le ha sido difícil. Pero logra un premio bastante importante. Y está en la final del fútbol saboreño. Sí, a mí me llama la atención, sobre todo, el cambio del mexicano en el once. Para mí es un jugador fundamental que le cambia el estilo de juego. Porque cuando está con los tres contenciones, es más chato el once. Es más defensivo. Y le cuesta más. Claro. Pero cuando entra el mexicano, es un jugador muy técnico que empieza a hacer jugar al equipo. Me parece que los cambios le resultan muy bien al once. Sí, ¿te acordás que nosotros lo hablábamos en la semana, en la previa? De acuerdo a cómo se da el resultado, iban a ingresar seguramente Pablo Hitt. Hitt, que por cierto, él nos dijo que se pronuncia Hitt, porque tiene origen alemán. Hitt. Pablo Hitt, sí. Hitt, de Hitt, claro. No, no creo. Como es alemán, dices vos. Y también el murciélago Campos. Y fíjate vos que terminan siendo la clave para que el once municipal lo dé vuelta. No nos olvidemos que cuando se estaban yendo al vestuario a los 45 minutos, el once municipal estaba fuera de la final. Claro. Ahora, también recordemos que el once municipal no cuenta con una banca como la que tiene el Club Deportivo Fan, ¿no? Es muy limitado también de recursos. El profesor ha logrado hacer un buen equipo con garra, más que todo. Sí. A pesar de que no todos tal vez están dotados magníficamente de dotes técnicos, ¿no? Pero al final de todo, yo creo que es muy importante el momento anímico que está viviendo este equipo del once municipal, que es lo que le da el triunfo. Me llaman la atención y son detalles los que pueden definir un partido, ¿no? Yo creo que el gol de Jean Fraser los termina de matar. Porque como vos decías, el defensa, vemos en la marca, en uno de los ángulos que nos presentaban las cámaras de fanáticos, que está pidiendo a Ozai, su compañero, hasta tres metros atrás. Increíble. Y después marca mal, como vos lo mencionás. Y Jean Fraser, con la inteligencia que tiene, la velocidad que le imprime, al final también el portero terminó regalando la meta y cae el gol. Sí, lo que pasa es que acordate que Fas con el empate estaba quedando eliminado. Entonces, Fas se va al ataque, se desordena, pierde un poco el equilibrio y ahí viene el famoso contragolpe con ese moreno que... O sea, la potencia que tiene, la velocidad que tiene. Y es un jugador que no depende tanto de los compañeros. O sea, él recibe en tres cuartos de cancha, él encara, él hace el cambio de ritmo, gana en velocidad y termina definiendo. O sea, es una jugada completa. Entonces, como te digo, lo ayuda un poco el desorden que Fas, por la obligación de Fas mismo de irse arriba, de buscar el segundo para volcar la serie a su favor, cae en ese bache y la defensa se desordena y le ayuda en el segundo gol. ¿Qué tan difícil es Oscar Quiteño lleno? No, es muy difícil. Muy difícil la presión de toda esa gente, me imagino que... ¿Se siente? Se siente mucho. Se siente mucho y sobre todo en estos partidos. Yo me acuerdo cuando ya iba a jugar y todavía el estadio se ponía full, que eran cinco de la tarde y estaba lleno, el ambiente era hostil. O sea, para el equipo contrario, metía presión, se sentía. Yo creo que es una lástima por toda esta gente que llegó. Pero también hay que reconocer que los muchachos hicieron un gran campeonato a pesar de tanto problema que vienen acarreando. Me parece que lo del Fas hasta donde llegó, me parece que... Hicieron hasta demasiado, ¿no? Es muy loable, es igual que el torneo pasado. O sea, cambiaron los dirigentes, se fueron los colombianos, pero la situación en sí no cambió porque le seguían debiendo plata. Y te acordás que decíamos, si no llegaban a la final, querían pasar a la final para que les paguen. Bueno, no llegaron a la final y le pagaron menos. Claro, y después hasta se dio al final, ¿no? Que los jugadores fueron a la taquía, querían cobrar parte de lo que se les debía. Bueno, eso es un problema serio y grave porque hay una diferencia ahí de 40 mil dólares, según lo que dice la directiva de FAS y lo que dijeron los jugadores, lo que se había recaudado.